Límite fronterizo, conversaciones restaurativas en cuarentena. En esta tercera temporada de diálogo entre el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile y el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, nos proponemos establecer un diálogo respecto de las conductas restaurativas dentro de las instituciones museológicas para poder entender de este modo cuáles son las tendencias respecto del patrimonio cultural. El formato que se propone, al igual que las dos temporadas anteriores, es la creación de un par de preguntas o detonantes que le haremos a nuestros invitados pensando específicamente en su área o sus disciplinas. Estas, una vez elegidas, son enviadas vía WhatsApp con nuestras grabaciones y ellos a la vez nos responden vía WhatsApp. Esto es editado y a la vez después subido a nuestras redes sociales. En cuanto a la fundamentación de esta tercera temporada, pensemos que las instituciones museológicas, desde su origen mismo, han pensado en proteger, divulgar, investigar y, por supuesto, restaurar en algunos casos los artefactos materiales pertenecientes a la sociedad que representan. En ese sentido, muchas veces, los profesionales que se dedican a la restauración por un lado y a la difusión del patrimonio por el otro, han entrado en conflicto. Y en ese balance entre qué priorizar, si la protección a un futuro o la difusión en el presente, ha generado cruces que creemos son importantes entenderlos en estas conversaciones que entablaremos en esta tercera temporada. Es importante destacar que todo este esfuerzo es para poder socializar todas las disciplinas y expertices que se trabajan en los museos, archivos y bibliotecas y poder mostrar estos trabajos y estas labores a la comunidad en general. No tiene pretensiones academicistas ni pretensiones de validación entre los pares, sino que más bien poder mostrar a la ciudadanía todos los equipos minuciosos de trabajo que existen en cada uno de nuestros espacios. Gracias.